Como positivo calificó Agustino Lachea Nogueda, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Turísticos de La Paz, los compromisos hechos por la Comisión Federal de Electricidad para instalar mayor capacidad eléctrica en Baja California Sur, esto durante la reunión que sostuvieron este martes las autoridades federales con las estatales y municipales y diversos organismos empresariales y sociedad civil. Lo vemos de manera muy positiva, uno porque desde las oficinas centrales de SENACE y CFE vinieron a informar la situación tan crítica que vivimos ahora en el verano y cuáles fueron las causas pero aparte no solamente de identificar las causas sino que ya establecieron un programa a corto plazo y a mediano plazo que va a tener efectos muy positivos para que en el siguiente verano del 2020 no se vuelvan a suscitar esa situación de apagones y de estar en una situación de emergencia en la generación de energía en el estado. También celebró que todas las instancias de gobierno federal, estatal y municipales, así como actores empresariales, cámaras, técnicos y hasta la academia estuvieran todos interesados, involucrados y participando. Comentó que la iniciativa de crear el Consejo de Energía de Baja California Sur es con el propósito de que en cada una de las reuniones se toque el tema de la situación energética en el estado, hacer propuestas, plantear preocupaciones y que todos los involucrados estén bien informados. Sobre las explicaciones y compromisos hechos por la Comisión Federal de Electricidad, Olachia Nogueda aseguró que sí terminaron satisfechos por los resultados de la reunión. Mira, sí, porque aquí no se trata de querer escuchar lo que quisiéramos escuchar, sino más bien plantear la realidad, ¿no? Es mejor plantear la realidad con transparencia, porque si no se da pie a muchas especulaciones que crea confusión, no solamente en el sector empresarial, sino también en la ciudadanía en general, especulaciones que lleva a enrapecer la situación tanto económica, social y de nuestro estado. En ese mismo sentido, comentó que en la reunión con las autoridades de la CFE, el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davies, solicitó que exista comunicación, es decir, que tanto la SENACE y la Comisión Federal puedan elegir a un vocero y que cuando se presenten este tipo de emergencias, informar a la sociedad con oportunidad y veracidad. Para CPS Noticias, Claudia Viles.